Hola soy Erne Barra Video, si sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Wars Mystery. Tenemos Quidditch y como recordarán, estuvimos buscando un equipo especial que era de Tazugo encurtido tercero, el cual nos ayudará al darnos protección para el partido contra los Wennelly. Así que sin más que agregar vamos adelante, para ver qué más haremos. Vamos al campo de entrenamiento, para hablar con nuestro equipo. Está un poco lento, pero aquí vamos. Ya siento ese partido muy cerca. Muy bien Gryffindor, presten atención. Quizá hayamos ganado nuestro partido contra Ravenclaw, pero no tenemos mucho tiempo para celebrar. Si planeamos en vencer a Hufflepuff, necesitaremos estar en forma perfecta. Así es Capitán, necesitamos más tiempo para practicar nuestra nueva estrategia contra los Wennelly. Entonces, preparémonos para ser los mejores y pongámonos en posición. Está bien, vamos a empezar a practicar. Para pulir nuestra estrategia, una última vez. ¡Cuidado con las Blodgers! Si lo hacemos bien, Gryffindor estará indefenso. Cuando Backland se distraiga, Gryffindor será un blanco fácil. Se lo están tomando muy en serio. Si recuerdan que no soy Backland, ¿cierto? Ok, sigamos puliendo nuestra estrategia. ¡Excelente práctica, chicos! Esta estrategia está comenzando a tomar forma. Lo admito, nuestro partido contra Ratt fue fenomenal. Ratt hizo su mejor esfuerzo. Eso nos ayudó a sobrepasar nuestros límites. Y nuestra victoria fue mucho más dulce por ello. Y eso fue gracias a tu liderazgo, Ernesto. Mi trabajo como capitán es pulir las mejores cualidades de todos. Incluso si eso significa trabajar con Ratt. Sin ella, no tendríamos el plan adecuado para derrotar a los Wennelly y a Hufflepuff. Solo espero que sea suficiente. No sé si ya te enteraste, pero... Hufflepuff derrotó a Slytherin hace poco. Y fue terrible. ¡Uuuh! Eso no es nada. Escuché que Backland destrozó a sus golpeadores. Ni siquiera sé qué pensar sobre nuestra oportunidad de ganarle a Hufflepuff. No te preocupes. Lo haremos. Vamos a proyectar confianza. Sé que ganaremos. Backland y Groofit solo tienen un falso sentido de seguridad. Hicieron papilla a sus oponentes, pero no se han enfrentado a un equipo como nosotros. ¡Ese es mi capitán! Por ahora, hablaré con la capitana de Slytherin para averiguar por qué les fue tan mal. Entonces, hablemos con Slytherin. Hablemos con el capitán. Veamos qué le pasó a Slytherin. Veamos en qué falló para así poder pulir mejor nuestra estrategia. Ernesto, será mejor que no estén aquí para causar problemas. No, no te preocupes. No es por eso. Por supuesto que no. Los Wendely son un dúo devastador. No hay pena en perder contra ellos. Gracias, Ernesto. Entre capitanes, aprecio tu ayuda. Los gemelos y Hufflepuff quizás sean imparables. ¿Me podrías decir cómo les fue en el partido? Ya que no me lo restregaste en la cara, te contaré lo que sucedió. Perfecto, y seremos lo más respetuoso posible. Los Wendely sacuden a sus oponentes física y mentalmente. Si tienen una debilidad, no la encontramos. Buena suerte intentando golpear a Backland con una Blutcher. Rad cree que la clave para derrotar a los gemelos es aislar a Gruffit. ¿Cómo encuentras tiempo para jugar, Quidditch? Pues, nos lo arreglamos. Vaya, si son tan buenos, parece que nuestra estrategia no será muy efectiva que digamos. Usamos cada estrategia posible contra Hufflepuff. Nada funcionó. Backland y Gruffit tuvieron una respuesta para cada golpe, movimiento y zigzagueo. Gryffindor ha estado ideando una estrategia con Rad para que nuestros golpeadores se concentren en Backland. E intenten... Dejar indefenso a Gruffit para atacarlo. Sí, como lo... Intentamos la misma estrategia. Lanzamos un montón de Blutgers a Backland. Esquivó cada una de ellas. Su movimiento constante hace que sea imposible detenerlo. Es obvio que no podemos usar la misma estrategia en el partido. Le dije al equipo que estaba seguro de que le ganaríamos a Hufflepuff. No me rendiré ahora. Si detenemos a los gemelos, Gryffindor necesitará una nueva estrategia. Debimos haber investigado mejor a Hufflepuff. No estábamos listos. Llamaré a Murphy. Es el momento de un último trabajo en equipo de Ibarra Vidalre y McNulli antes de la Copa de Quidditch. Si tienen una debilidad, le encontraremos al investigarlos en el campo de entrenamiento. Buena suerte Ernesto. No suelo apoyar a nadie. Pero espero que le ganes a Hufflepuff. Y lo haremos. Te lo prometo. Así que vamos a investigar más a los gemelos. Y continúan las asombrosas aventuras de Ibarra Vidalre y McNulli para derrotar a los Gwennely. ¿Podrán hacerlo? ¿Podrán encontrar una debilidad? Veamos. Murphy, ¿estás listo para otra colaboración en equipo entre Ibarra Vidalre y McNulli? Por supuesto. No pensé que llegaría una nueva aventura tan pronto después de encontrar el equipo de buscador de Tazugo. Pero no queda nada más que hacer que lo que sabemos hacer. En esta ocasión, el trabajo en equipo es más importante que nunca. Ya que Hufflepuff será una amenaza en la Copa de Quidditch, necesitamos un nuevo plan de juego. Slytherin usó la estrategia doble del golpeador en contra de Hufflepuff y recibió una terrible paliza. Según mis cálculos, había altas probabilidades de éxito usándola. Los gemelos son más astutos de lo que pensaba. El capitán de Slytherin dijo que es casi imposible detener a Backland. En verdad parece que los Wennely son imparables. ¡Qué emocionante! ¿Emocionante? Sí, los gemelos son un misterio envuelto en un enigma cubierto de protección de Quidditch. Y será más satisfactorio cuando encontremos la manera en que las puedas destruir. Pues tienes razón, será más gratificante. Tienes razón, Murphy. La victoria siempre es gratificante cuando se hace un gran esfuerzo por ganar. Si ese es el caso, esta podría ser tu victoria más gratificante como jugador profesional de Quidditch. Entonces, si no podemos alcanzar a Backland, tal vez podríamos enfocarnos en Gruffit. ¡Genial! Si alguien puede invadir la mente de Gruffit, de buscador a buscador, eres tú. Observemos a los gemelos y descubramos la debilidad de Gruffit. Bien, veamos qué debilidad podemos detectar de los gemelos. Aunque sea casi imposible hacerlo. ¿Hay alguna forma de aprovechar su constante movimiento? ¡Más rápido! ¡Más rápido! Si Gruffit se aleja del Snitch, puede que le tome más tiempo alcanzarla. Todos tenemos una debilidad. Solo tenemos que encontrar la de Gruffit. Mira cómo se mueve Gruffit de un lado a otro. Son muy impresionantes, pero no tanto como tú, claro. Los gemelos nunca dejan de moverse. Parece que ambos nunca dejan de moverse de un lado a otro. Tal vez podamos usarlo de alguna forma en su contra. Debido a que la fuerza de los gemelos tradica en su movimiento constante, deberíamos encontrar una manera de detenerlo. Si Gruffit se dirige a una dirección y la Snitch hacia otra, le sería difícil girar. Quizá hay una maniobra que ataque su incapacidad para detenerse. ¿Podría funcionar, Ernesto? ¡Uh, con cuidado! Hay una blotcher loca. Oh, claro, fueron ellos. Perdón por eso. ¿En serio? Ah, no queremos armar pleito. Así que tranquilo. Los accidentes ocurren, Backland. No te preocupes. Pero no te prometo que seré cuidadoso en la final de Quirich. No esperaría menos. Nos vemos. Sí. Esa fue una amenaza. Pues nosotros tampoco tendremos cuidado. Bien, estoy muy emocionado por ver cómo derrotas a estos gemelos. Necesito esa nueva maniobra. Y rápido. Contactaré a André e iré a la biblioteca para investigar más. Bueno, al menos ya tenemos una nueva idea. Así que vamos a pulirla con André. Vamos a desarrollar la nueva estrategia con André investigando en la biblioteca. Cuando la edición del buscador semanal sobre nuestro partido contra los Juvenily llega a los lectores. ¡Quémenla, por favor! No prometo hacerlo. Así que vamos con André. Ahí está el buscador con estilo. En especial ahora que tienes un nuevo equipo impresionante. Gracias por reunirte conmigo, André. Supongo que es urgente, ya que tu final de Quirich está muy cerca. Además, leí en el profeta que has estado acechando a los gemelos. Yo no lo llamaría acechar. Bien, has estado investigando de cerca a los gemelos. No te culpo. Después de que destruyeron a Slytherin. Slytherin intentó enfocarse en Backland y les costó muy caro. Gryffindor no podrá ganarle a los gemelos si continuamos usando la misma estrategia. Necesito tu ayuda para encontrar una nueva maniobra que use el impulso de un buscador en contra de ellos. Bien, busquemos una nueva estrategia en las ediciones del buscador semanal para intentarla. Bueno, comencemos a leer entre todas esas revistas. El buscador semanal. ¡Qué buen título! Backland podría destruir la formación de ataque cabeza de halcón. En esta edición menciona que el amago de Bronski sirve para engañar al buscador contrario. Engañar. Deben haber montones de ediciones del buscador semanal. Usar el impulso de un buscador en contra de ellos. Tiene que haber algo así en esas revistas. El amago de Bronski está diseñado para engañar al buscador contrario. Tienes razón, Ernesto. Este truco podría funcionar. El amago de Bronski es una maniobra en la que el buscador pretende verle snitch en el campo. Caerás al suelo en picada con esperanza de que Gruffit te siga. Luego, al último segundo, te levantarás, haciendo que Gruffit se estrelle contra el suelo. Si Gruffit se estrella contra el suelo, eso lo obligaría a detenerse. Podría ser peligroso, pero vale la pena el riesgo. ¡Ah! ¿Otra vez? No puede ser. Bueno, esperemos que sea rápido. Ok. Sé que corremos peligro, pero vale la pena el riesgo. Debo aprovechar la oportunidad si quiero ganar. Pero no dejes que tu obsesión por vencer a los buen élite envíe al hospital. Déjame ayudarte a disminuir el riesgo practicando ahora mismo. Búscame en el campo para trabajar en el amago de Bronski juntos. Está bien, entonces. Nos vemos allá, André. Vamos a practicar la maniobra. De forma segura. Bueno, comencemos a poner en práctica esta nueva maniobra. Espero que sea efectiva. Hola, André. ¿Sky? ¿Qué estás haciendo aquí? André me dijo que estabas practicando una nueva maniobra peligrosa. No podía perdérmela. Sí, es el amago de Bronski. ¿Estás listo para practicar, André? Sí, pero no soy tan temerario como tú. Te lanza a ti y a tu oponente hacia el suelo. Si no se ejecuta bien, podría tener consecuencias desastrosas. Creo que ninguno de nosotros nos gustaría pasar todo el día en San Mungo. Claro que no. No me molestaría arriesgarme. Pero no quiero que te lastimes, André. Si tan solo hubiera una forma de proteger nuestros cuerpos en caso de que cayéramos al suelo. ¡Oh, sí la hay! Cuando estén a puntos de caer al suelo, lanzaré el bublio. ¡Oh, claro! Creará una burbuja protectora que no se reventará si se estrellan. Eso nos mantendrá a salvo. Ahora podemos practicar seguros. Genial. Fingiré que soy Gruffit. Bien, volvemos por los aires y aprendamos el amago de Bronski. Bueno, entonces comencemos. Espero que Skye sepa lo que está haciendo. Si no, terminaremos en San Mungo. Me pregunto cómo... Me pregunto si debería gritar algo como... ¡Ahí está el snitch! Tienes que asegurarte de que Gruffit esté cerca para que te vea caer en picada. No se preocupen. Los tengo. Bien, pongamos esta nueva maniobra en acción. Bien hecho, Skye. Esa fue una gran precisión. Lo lograste, Ernesto. Ejecutaste el amago de Bronski. No es nada fácil, pero tú hiciste un excelente trabajo. Gracias, Skye. Y qué bueno que lanzaste buplio en el momento indicado. Si Gruffit te persigue como yo lo hice, será un gemelo hecho papilla y el snitch será toda tuya. Esos gemelos no sabrán que los golpeó hasta que sea demasiado tarde. Así es como Murphy y yo no vimos la bloodshare que nos lanzaron antes. Por suerte, fallaron. Aunque quizás solo haya sido un accidente. ¿Qué? Están intentando confundirte, Ernesto. Tienes que confundirlos a ellos también. Ahora que has dominado el amago de Bronski, deberíamos invadir sus mentes. Nah, debemos ser respetuosos. Skye, así no ganaremos. Debo ser respetuoso con mis oponentes. ¿Respetuosos? Ellos necesitan saber que en esta ocasión se enfrentarán a un temible oponente. Lo sabrán, pero atacarlos no nos dará ninguna ventaja. Es el momento de hacerles saber a los gemelos que Gryffindor está listo para enfrentarlos en el campo. Y que se enfrentarán al desafío más difícil de sus vidas. Y creo que con esto concluimos con este capítulo. ¿Qué les pareció? Bueno, luego de los amistosos, pero prácticamente ya finalizó. Bueno, Hufflepuff ya derrotó a Ravenclaw y a Slytherin. Uf, excelente. Y lo hizo en forma de paliza. Y eso nos llevó a cambiar nuestra estrategia a último momento. Pero sin duda será efectiva y ahora estamos listos para ese partido final. Me pregunto qué pasará con el Quidditch una vez que terminemos con todas las misiones. Ya lo veremos próximamente. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Hogwarts Mystery. Aquí se despide Erne Barra Vídeos. Cuídense y hasta la próxima.